¡Suscríbete! Les presento a Pepe, que será nuestro coach de demostración. Vamos a empezar con un calentamiento articular, recuerda que son 8 tiempos por ejercicio, hay que estar atentos a los cambios. Bien, preparado, empezamos en 3, 2, 1, venga, cabeza arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, manos a hombros, círculos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, abro, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, del pecho hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, alternamos brazos arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, giro codos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, giramos muñecas entrelazando dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, manos a pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me largamos a piso y cuando subo marco medio giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos a abrir compás y vamos a alternar lado a lado marcando un giro con el tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seguimos abajo, tocamos al frente, al centro y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos arriba despacio, vamos a marcar círculos con una sola pierna llevando rodilla a pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, llevamos talón a glúteo alternando piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos alternando rodilla a pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, último giramos tobillo hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, terminamos calentamiento, vamos a pasar a lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 vamos a pasar a lo siguiente vamos a trabajar un nemon 40 segundos de trabajo por 20 de descanso esto lo vamos a repetir 3 veces y vamos a descansar 30 segundos entre cada set nivel principiante, lado izquierdo de tu pantalla vas a comenzar con plancha alta vas a ocupar una silla te vas a apoyar del asiento y vas a llevar tus pies atrás en línea recta con tu espalda manteniendo tus brazos a la altura de tus hombros te vas a quedar ahí durante 40 segundos nivel avanzado, te vas a piso misma posición, llevando tus manos debajo de hombros y la espalda bien alineada con tus pies siguiente ejercicio vamos a hacer un complex vas a trabajar nivel principiante ayudándote de la silla vas a hacer un desplante hacia atrás vas a abrir tu pierna atrás apoyándote del asiento regresas al frente y vas a marcar una sentadilla cambio pierna y marco un desplante desplante derecho, sentadilla, desplante izquierdo nivel avanzado lo vas a marcar libre vas a marcar un desplante hacia atrás, sentadilla y desplante con la otra pierna y así te vas a mantener alternando durante 40 segundos desplante, sentadilla, desplante siguiente ejercicio nivel principiante te apoyas en el asiento vamos a hacer la misma posición de la plancha que hiciste al principio y en esa posición estable vas a llevar tu mano a tocar hombro contrario y vas a alternar lado a lado durante 40 segundos es importante que tu silla se mantenga en una posición estable y segura para que no se vaya a mover nivel avanzado regresamos a piso posición de plancha alta y lo mismo vamos a alternar toque de hombros lado a lado tratando de que tu cadera no se mueva lo único que vas a mover son los brazos último ejercicio nivel principiante seguimos apoyado de silla vamos a marcar un giro hacia afuera con una pierna llevando tu rodilla al pecho y de ahí una patada marcando una extensión atrás giro hacia afuera patada llevando tu extensión lo más arriba que puedas al momento de marcar la patada nivel avanzado nos vamos a 6 puntos posición de gateo de ahí vas a marcar hacia afuera el giro igual marcando tu patada y vas alternando pierna giro, patada manteniendo igual la posición estable con las manos debajo de tus hombros esos 4 ejercicios 40 por 20 vamos por la primera vuelta preparado empezamos con plancha alta vámonos en 3, 2, 1 venga vamos por esos primeros 40 segundos mantenga una posición estable recuerda que tus manos siempre tienen que ir debajo de tus hombros tus dedos viendo hacia el frente y tu espalda y piernas bien alineadas intenta no bajar ni subir tu cadera aguanta vamos por 20 segundos más manténlo estable respiro por nariz y exhalo suave venga aguántalo llevamos 25 segundos vamos a aguantar 10 segundos más en esa posición nivel principiante checa que tu silla está estable y no se mueva preparado 5, 4, 3, 2, 1 bien descansamos 20 segundos siguiente ejercicio desplante con sentadilla ok nivel principiante te apoyas de la silla nivel avanzado lo marca libre vamos en 10 segundos recuerda ir alternando vamos en 5, 4, 3, 2, 1 venga marco un desplante hacia atrás abro sentadilla cambio pierna desplante sentadilla y así lo vamos marcando durante 40 segundos venga vamos vamos eso cuida bien tu desplante que las rodillas se mantengan alineadas con la punta de tus pies que no se vayan ni hacia adentro ni muy hacia afuera siempre alineadas con tus piernas venga vamos por 20 segundos más la espalda derechita en ambos ejercicios aprieta el core venga venga no te detengas vamos por 10 segundos más bien vamos 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 5 4 3 2 1 bien descanso 20 vamos a toque de hombros shoulder taps nivel principiante te apoyas de silla nivel avanzado vamos a piso preparado vamos en 10 segundos listo 5 4 3 2 1 venga toco hombros lado a lado tratando de que tu cadera se mantenga estable que no se mueva eso venga venga aprieta desde el abdomen piernas y empuja el piso con los brazos llevamos 10 segundos vamos 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 no te detengas bien bien mantén apretado desde el core vamos por 20 segundos más vale vamos respiro nariz inhalo y exhalo falta que tu cadera no se mueva venga aguanta los 10 segundos vamos 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 5 4 3 2 1 bien descanso nivel avanzado nos quedamos abajo vamos por giro de pierna con donkey kick patada hacia atrás vamos vamos en 10 segundos recuerda que el giro se marca hacia afuera y enseguida la patada preparado en 5 4 3 2 1 venga en esa posición estable giro patada y cambio pierna giro patada aprieta glúteos cuando llegues atrás y lleva tu patada hacia arriba eso venga 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 llevamos 10 segundos este es el último ejercicio de la primera vuelta terminando descansamos 30 segundos y vamos de nuevo desde el principio venga nos quedan 20 segundos más vamos 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 manténlo aprieta tu abdomen cuida la posición de tus brazos venga 10 segundos más sigue sigue terminando descansamos 30 segundos 5 4 3 2 1 bien descanso por la siguiente vuelta preparado comenzamos desde plancha listo en 3 2 1 venga plancha alta brazos debajo de hombros y mantengo esa posición estable cuerpo alineado y no me bajo en 40 segundos venga llevamos 10 segundos manténlo aprieta tu abdomen piernas glúteos venga vamos por 20 segundos más estamos en la segunda vuelta aguanta aguanta no lo bajes evita que tu cadera caiga o se vaya muy arriba aguanta aguanta vamos 10 segundos más ahí venga inhalo nariz exhalo vamos últimos segundos 5 4 3 2 1 bien recupero 20 vamos por desplante con sentadillas recuerda que hay que ir alternando piernas preparado vamos en 10 segundos listo vámonos en 5 4 3 2 1 venga marco desplante hacia atrás sentadilla desplante y voy alternando sin detenerme esos 40 segundos vamos nivel principiante sigo apoyándome de la silla para los ejercicios nivel avanzado márcalo con la intensidad que puedas controlar esos 40 segundos venga vamos 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 por 20 segundos más cuida tu sentadilla llegues a 90 grados está perfecto venga 10 segundos más vamos últimos segundos ahí 5 4 3 2 1 bien recupero 20 vamos a toque de hombros nivel principiante apoyo en la silla nivel avanzado vámonos a piso preparado vamos en 10 segundos posiciones 5 4 3 2 1 venga toco hombros lado a lado evitando que mi cadera baile entre más estable mantengas la posición y más aprietes el abdomen menos se va a mover la cadera venga 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 siempre tus brazos regresan debajo de tus hombros aguántalo llevas 20 segundos vamos por 20 segundos más venga contrólalo no lo bajes venga vamos 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 aguanta 10 segundos más eso sigue sigue 5 4 3 2 1 bien recupera vamos por giro y patada tienes 15 segundos todavía de descanso toma aire vamos en 10 segundos recuerda que el giro se marca hacia afuera patada hacia atrás y hacia arriba preparado vamos en 3 2 1 venga marco giro patada atrás y elevo apretando glúteos y abdomen venga vamos 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 manténlo internamos piernas y la posición de tus manos siempre alineada con tus hombros llevas 15 segundos aguanta 20 segundos más vamos 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 10 segundos y pasamos de nuevo 30 segundos de descanso vamos venga 5 4 3 2 1 bien descanso 3 2 5 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 5 6 7 6 7 7 9 9 9 10 9 10 Vamos por la última vuelta, empezamos en plancha, preparado en 3, 2, 1, venga, vamos por esos 40 segundos de plancha, intenta no bajar, vamos por la última vuelta, venga, 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 mantén bien apretado ese abdomen, no bajes la posición de tu cadera, llevas 15 segundos, vamos, aguántalo, venga, venga, 20 segundos más, manténlo, bien, ahí aguanta, 10 segundos, venga, 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 no lo bajes, manténlo, manténlo, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, bien, recupera 20, pasamos a desplante sentadilla y desplante, aprovecha tus descansos, recuerda hacer tu desplante lo más amplio que puedas, vamos en 10 segundos, nivel principiante apoyamos de silla, nivel avanzado lo marcamos libre, 5, 4, 3, 2, 1, venga, desplante hacia atrás, sentadilla y desplante, cuida siempre que tu sentadilla quede a la anchura de tus hombros, cuando marques la apertura de tus pies, vamos, 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 llevas 10 segundos, trata de no detenerte esos 40, venga, estamos a la mitad y terminamos, vamos, 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 20 segundos más, eso, síguete moviendo, espalda derechita en ambos ejercicios, vamos, 10 segundos, no te detengas, aguántalo, venga, son los últimos segundos ahí, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, bien, recupero 20, adelante vamos a toque de hombros, posición de plancha, nivel avanzado, vamos a piso, aprovecha estos 10 segundos que te quedan de descanso, apluja brazos, respira, bien, posiciones, vamos en 5, 4, 3, 2, 1, venga, eso, marco bien esos toques lado a lado, mantén tu cadera bien estable, venga, no lo bajes, manténlo, es la última vuelta, eso, venga, venga, llevas 10 segundos, vamos, sigue, controla el movimiento, sobre todo si vas comenzando, cuida bien ese toque de hombros y tus manos debajo de hombros, 20 segundos más, 20 segundos más, venga, vamos, 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 aguántalo, ya está sanado, 10 segundos, eso, sigue, 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 venga, 5, 4, 3, 2, 1, bien, recupero 20, vamos por el último ejercicio y terminamos, giro hacia afuera con patada, bien, vamos en 10 segundos, estamos en el último ejercicio de la última vuelta, preparado, vamos en 5, 4, 3, 2, 1, venga, giro hacia afuera, patada hacia atrás y hacia arriba, trata de apretar glúteo cuando llegues a la extensión de tu pierna, venga, eso, vamos, 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 sigue, llevas 10 segundos, venga, estamos en lo último y pasamos al estiramiento, vamos, círculo afuera, patada hacia atrás, venga, 20 segundos más, eso, manténlo, manténlo, no te detengas, mantén estable la posición de tus brazos, 10 segundos más, sigue, 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 venga, últimos segundos, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, bien, muy buen trabajo, tomamos un descanso y pasamos al estiramiento. ¡Suscríbete! Vamos a pasar al estiramiento, recuerda que son 8 tiempos y hay que estar atentos a los cambios, bien, preparado, vamos a empezar en 3, 2, 1, bien, inhalamos profundo, sostengo arriba, 3, 2, 1 y suelto, bien, vamos a cruzar un brazo por enfrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, cruzo brazo contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, entrelazo dedos y empujo hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, cambio, llevamos codo tras nuca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, llevamos talón a pompa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, llevamos rodilla a pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, nos vamos hacia el frente flexionando una pierna y tratando de tocar punta de la pierna contraria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio lado, cambio pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seguimos abajo, intentamos llegar a piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cerramos compás, tocamos punta de los pies, seguimos abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos vamos levantando lento, vértebra a vértebra, llegamos arriba, inhalamos, sostenemos, 3, 2, 1, soltamos, bien, muy buen trabajo, con esto terminamos otro día de activación 1 y en casa.